Debutó Cristiano Ronaldo con gol anulado. ¿Qué qué? Aquí te platico. Con un gol en tiempo agregado, Portugal le dio la vuelta 2 a 1 al enfrentarse ante su similar de República Checa con un Cristiano Ronaldo que juega ya su sexta Eurocopa. Fue justamente en el minuto 87, para ser exactos, en donde el jugador del equipo del Al-Nazar cabeció directito en el área y el espérico golpeó precisamente en el poste con mucho drama. Pero lo que no se esperaban era la presencia del VAR porque apareció y apareció para comprobar que el portugués estaba fuera de juego, por lo que finalmente pues no contó. Aunque ya casi para finalizar el partido llegaría Francisco a rematar de zurda para dejar colgado el marcador final 2 a 1, ganando Portugal. Pero por lo pronto saluden al único jugador en disputar su sexta Eurocopa, que si hacemos un recuento son más de 20 años donde hemos visto ese nivel de élite absoluta que no hemos encontrado en ningún otro jugador. Lo malo es que, aunque Portugal ganó, Turquía sigue siendo el líder dentro del Grupo F con tres unidades mismas que tiene la selección en donde está CR7. Suuuu!